¿Qué pasa Willy Bubi, señores? ¿Cómo estamos? Aquí un saludito a AntaresBR que la ha pedido, wey. Saludito Zapata, bueno. Hoy vamos a tener un videíto dedicado a el tuit de Aliexpress España, donde hay un chaval muy gracioso, de hecho que hacen su humor gracioso por Twitter, que no sabe si es humor, si es humor negro, si es cagarse encima, no sabemos. Y como la comunidad Xboxer, ante esta broma de Internet, se caga cerebralmente, literalmente. Vamos a ver el nivel del ofendidismo. Estas personas que vemos aquí, casi todos ellos machirulos que se quejan de las feminazis de Internet, que están llorando por Twitter, que no sé qué, que no sé cuánto. Vamos a ver cómo esto de que, de estas mierdas de Internet pasa con todo el mundo, ¿vale? Bueno, vamos a mirar por encima otras cositas por aquí, como el premio al subnormal del año. Señores, recordamos el vídeo de ayer donde expliqué las mierdas de ventas de PlayStation en PC y cómo nos perjudica a los usuarios de PlayStation y cómo vamos a perder este gran ecosistema de juegos que disfrutamos en PlayStation, que esto es el principio del fin, y que si ahora nos quejamos, hacemos algo, pues podremos evitarlo, si no nos lo comeremos con papa. Y vemos aquí la hipocresía, la falsedad de muchos que defienden a Play, porque son unos fanboys absolutos sin tener ni puta idea. Vamos a ver aquí al señor Libe, gran genio del canal, gran genio, que lo primero que el vídeo ni lo habrá visto, habrá visto el título, y ya por ello, viendo el título, se pone a hablar sin tener ni puta idea, o su capacidad intelectual, vemos que adolece de un poquito de coeficiencia. Pero bueno, responde, vender casi un millón de unidades después de un lanzamiento exclusivo en consola es una mierda, ni puta idea. No tenemos Days Gone 2, no tenemos Days Gone 2 por el acoso de la prensa, de los Xboxers, y por el hecho de no vender lo que quería Sony. Ese juego de lanzamiento, al final ha vendido, me parece que son unos 4, 5, 6 millones, 7, no lo sé. En sus primeros meses de lanzamiento no llegó a la cifra que Sony quería, y ya al estudio que debería haber estado trabajando ya con lo que tenía en una segunda parte, se le canceló el proyecto, y se le puso a hacer otra cosa. Habiendo vendido en Playstation, cuanto a unos 2 millones de juegos en los primeros meses, no fue lo suficiente, y ante el acoso de la prensa y toda la gente que ya sabemos. Me está diciendo que vender un millón de copias, que no ha llegado a un millón de copias en PC en más tiempo del que en Playstation estuvo, y no fue efectivo para Sony, con las repercusiones que ello conlleva de perder ventas de consolas, porque la gente ya no se va a comprar una Play para comprar ese juego, con las pérdidas de ventas de juegos que ello conlleva, pero ¿cómo que no tengo ni puta idea? ¿Pero tú estás viendo lo que acabas de escribir, campeón? ¿Tú tienes coeficiencia? ¿Tienes intelecto? Yo qué sé. No lo entiendo. Con todo el respeto, dice, con todo el respeto, pero tu planteamiento falla por completo. Ojito, no explica. Falla porque me sale de los cojones. Ojito. Ya que no se trata de cuándo pudiste gastar, sino de cuándo esos tres juegos, para que tú lo tuvieras en PC, tuviste que esperar tres años. Vamos a ver, campeón. Vamos a ver, campeón. Se nota que tú no tienes, pero ni puta idea de quién soy yo. No tienes ni puta idea de lo que yo juego. Ni tienes ni puta idea de videojuegos. Vamos a ver, campeón. ¿Cómo te lo explico, campeón? Yo soy jugador de consolas. Tengo un PC más potente que la media de Steam, el cual no utilizo ni para navegar a internet. Me arrepiento de haberme gastado el dinero, pero bueno, ahí está el ordenador. Que dentro de un año eso ya hace en una cafetera y no valdrá para nada, pero bueno. Yo tengo la Nintendo Switch. Yo tengo la PlayStation 5 Dai One. Yo tengo más de 400 juegos entre Play 4 y Play 5. Todo ello en físico. En digital tendré 40 o 50 que no han salido en formato físico, campeón. ¿Qué es esto de que tú vienes diciendo de que yo tengo que esperar tres años para jugarlo en PC? ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, campeón? Esto significa que tu exclusivo ha sido durante años. Que Sony se abra a nuevas estrategias económicas para competir con la competencia. Usas argumentos personales, lo cual no tiene fuerza. Señores, por favor, ya está. Un vídeo de YouTube donde tú hablas personalmente dando tu opinión personal de algo no tiene validez. Señores, ya está. ¡Ya lo termino! ¡Lo termino de leer! Tu argumento falla. Es más cry, pero sin fuerza. Le damos el premio, señores, al mayor genius de la historia del canal. ¿Se lo podemos dar? ¿Lo confirmamos? ¿Confirmamos? Esto tiene la misma capacidad. Esto tiene la misma capacidad de los que vamos a ver en este hilo, por favor. Un usuario de internet Coy Donzoriano le escribe a Aliexpress Pedí un mando de Play 2 y me habéis traído esto. ¿Cómo tenéis los cojones de darme los buenos días? Bueno, aquí podemos interpretar doble juego de palabras. Que los productos de Aliexpress son una mierda y que el mando de la Play es una mierda. Bueno. Contesta la cuenta de Aliexpress España. Perdón. Parece que le hemos mandado de Xbox por error. Haciendo el troleo. Haciendo al troleador troleado. El troleador con doble intención que da a entender que el mando de la Play es una mierda que los productos de Aliexpress son una mierda pues le da a entender para hacerle la contrarresta que los mando de Xbox son una mierda por eso es que se habían equivocado al mandar el producto. El troleador troleado. ¿Y qué es lo que pasa, señores? ¿Qué es lo que pasa? Pues mira los números de este tuit. Mira los números de este tuit. ¿Qué es lo que pasa, señores? Luego señores luego venimos con que las feminazis quieren 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 dejar quieren cargarse a mi youtuber de las redes sociales quieren cancelarlo la cultura de la cancelación. Luego nos quejamos de las feminazis la cultura de la cancelación de que cuando un hombre hace algo que van toda esta gente de los colectivos de las no sé cuántos de los LGTBQ de los blancos de los negros de los morenos de los que tienen el pie descalzo que van a decir por internet que echen de trabajo a este hombre que no sé cuánto y luego salimos todos indignados por algo tan importante luego nos indignamos pero cuando sale esto de que hay una broma por internet de que hay una broma por internet donde hay un tío que trolea dice que Aliexpress le ha mandado un producto de mierda de un mando de mierda y le dice perdón es que le voy a mandar de equipo vemos a gente llorando pidiendo que suplique perdón el que ha hecho el chiste que lo echen a la calle que ya no van a comprar Maliexpress lo que hacen las feminazis igual pero con esta gente entonces los que lloran han puesto en Star Wars a una mujer protagonista están cancelando mi masculinidad señores mira lo que pasa bueno luego nos llegó la hora esto otra vez el castro leo hacia máximo señores señores Alberto Blanco arroba Aliexpress arroba Equivo España espero que emprendáis acciones legales contra Aliexpress espero que emprendáis acciones legales Equivo contra Aliexpress Alberto Blanco hace nota que le gusta el deportivo a ver campeón el acciones legales señores le gusta el deportivo y las tías de hostia mira las banderitas señores nos acercamos la escultura de la cancelación no veillo ya empezamos con los equivoces señores ya empezamos con los bloqueaditos uy mucho deportivo mucho colectivo ya estamos viendo aquí mira ya estamos viendo los bloqueados señores es que claro es que aquí sigue a tantas personas que los bloqueados X-Bosser no salen juntitos como no te das cuenta el gordo de los comis obviamente vamos a seguir buscando la lista infinita todo tías todo tías deportivo y X-Bosser no ve no ve no ve que no se note que un folla wifi absoluto armario bros que tema eso suena de fondo Willy y yo tío la experiencia equipo tú tú tienes vida para seguir a todas las tías estas hasta en Chegueira hasta en Chegueira hasta en Chegueira sigue todo Willy no ve se nota ya estoy comprendiendo ya estoy comprendiendo la cultura de la cancelación la cultura de la cancelación de emprendamos acciones legales en serio tío en serio Willy no veas no veas no veas no veas no veas el tan Chegueira o sea sigue a todas las personas del mundo del deportivo a todas las tías colectivo de internet y a follar wifi y a todas las cuentas de Xbox ya empezamos todo todo lo Xbox todo lo Xbox todo lo Xbox todo lo verde todo lo verde todo lo verde Alberto Blanco Alberto Blanco campeón señores volvemos al principio Coy Don Soriano pedí un mando de la Play 2 y me habéis traído esto como tenéis cojones darme los buenos días por una foto de una mierda en una caja Aliexpress perdón parece que le hemos mandado de Xbox por error Alberto Blanco arroba Xbox España espero que emprendáis acciones legales contra Aliexpress abogado 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 denuncia de 500 millones que le van a caer a los de Aliexpress seguid llorando de otro lado si acciones legales por un chiste pilero ardido el chiste de mal gusto que alimenta la guerra entre las consolas vaya ay dios mío mi vida bueno este por lo menos se queja de la guerra de la consola pero no sigue a los X-Bossers que todos sabemos bueno bueno ya tardábamos ya tardábamos que estaban por el final que estaban por el final o sea este lo que tiene es a los nintenderos que ya están desaparecidos ya de las redes ya ellos están tranquilos ya no hay guerra de consolas entre ellos Sazelandia alimente la guerra de consolas y ustedes lo aplauden con las nalgas a mí no me conoce para incluirme en este grupo mucho menos para decir que aplaude esas cosas no sigue a vagina de game no que va que va que va que va que va y se junta la demanda a Kotaku denuncia de 500 millones por hacer una broma con el mando de X-Boss que leche es cadena perpetua si dice equipo España lo dudo le regalaría una serie X para premiarle este que no se note el ardimiento porque le dieron a muchos youtubers la serie X al Sazelandia no se lo dieron pero bueno señores vamos al post al post vamos aquí vamos aquí vamos aquí a ver yo quiero que salgan todas las respuestas ¿ah? porque me sale como resumido Willy aquí mensaje de un de un X-Boss de estos pilerdos radical que me tiene bloqueado que no lo puedo ver fundador de la banda del plátano ya por 1938 cuando la X hubo en su casa de campo señor ya empezamos la cultura de la cancelación esto es cuando pasa algo y sale que una polémica de un hombre un el PP la iglesia católica cualquier cosa llegan las feminazis que todos conocemos los los aliades que ya conocemos y toda esta gente y van busca la empresa donde trabaja este señor le dice que lo echen a la calle que ya no vamos a comprar productos de su tienda que no sé cuánto eso es la cultura de la cancelación que hacen esta gente muchos de estos X-Box son lo más lo más machirulos trogloditas todavía que viven en otra era y que critican estas cosas con razón de la cultura de la cancelación pero ellos ellos hacen la cultura de la cancelación piden que demanden aliexpress por una troleada que le han hecho a un troll que es que esto no ha sido que el tío de aliexpress ha hecho esta broma de mal gusto por hacerla no no él ha respondido a un troll troleándolo porque ha olido que olía a pilero pues entonces él ha respondido troleando al pilero y esta gente que tanto se van a gloria de la feminazi de que rey no sé qué no sé cuánto ellos todos lo toman como ataque a los hombres y ahora ellos actúan de la misma manera o peor por un troleo a un tío que estaba troleando por un mando de plástico de una compañía y se ofenden y llorando aliexpress adivina qué botón le di voy a desinstalarlo y le responde uno al de llorar carlos jorge foto de quivo procediendo a eliminar eliexpress de mi smartphone en 3 2 1 nos vemos cuando nazca de nuevo claudio se mete en el perfil del carlos jorge y nada más entrará mira lo que yo hago el locón gamer y sacerlande es que esto es lo mejor el mejor nazca dice wumpa nunca falla dice pues todo el tuit hace not play anywhere no sé qué no sé cuánto mi respuesta aliexpress mi de usuario en aliexpress llevo más de 3.000 euros en compras soy un cliente entre millones soy insignificante pero no pienso hacer ni una sola compra más hasta que se elimine este tweet y que el responsable asuma su responsabilidad y se disculpa no play anywhere no money xbox stream de pequeño jugué de pequeño la super nintendo y gracias a mi hermano de mayor algunas que otras consolas más ipc de siempre pro xbox y nintendo xbox radical hostia este ya empieza bien mexican gamer nico poli y otras cuentas porque yo no estoy metido en esto nada más empezar xbox gamepad michael chiva en serio en serio en serio en serio ahí tiene a toda la panda verde a toda la pandita andrea pichini obviamente ahí tiene otra cuenta andrea pichini es que es que no falla señores es que es que no falla no falla no falla no falla esto es la técnica del me meto en tu perfil es que a ver a mi estas bromas me molan pero yo no sé que pasa con las collejas de los community siempre van para los mismos que le den collejas a todo coño esto llega a poderlos hacer con sony y es un asesino las bromitas cuando hay tío que le escribe diciendo que ha comprado mando de play 2 y le mandan una mierda le contesta uno lo llega a hacer no lo hace y esto que voy a decir no es por defender a uno y atacar a otro quiero ver cuantos tweets con hate humor hay por parte del community manager deliexpress contra equipo y cuanto deshacer hacia sony adjunto fotos de que no se la compró se la pegar se la pagaron e hizo esto aquí había uno diciendo de que iba a desinstalar la aplicación y lo iba a comprar más de por vida señores los putos gordos fanboys deja en paz a la empresa millonaria estoy troleando a los defensores estos señores ahora aquí ya aprovecha gente para decirle gracias un miembro de la comunidad sana hace una gracia sobre playstation aliexpress replica diciendo la broma era para equivo y comienzan los lloros precioso bonito saca otro señores ahora todo el mundo es usuario de aliexpress compra muchísimo ya no van a comprar más porque se han metido con la pobre equivo pobrecita señores vaya señores de aliexpress.es mira que en alguna ocasión me ha llamado la atención los precios de su tienda pero por esta clase de mensaje no le voy a comprar nunca absolutamente nada a ver si aprenden a respetar a todas las compañías de videoconsolas es que es increíble es increíble tío Willy increíble tío joder a ver si por aquí hay algo más interesante pechar de tweets que me tienen bloqueado o pechar de tweets que yo los tengo bloqueados o sea aquí todo eso que hemos bloqueado son los buenos pedido confirmamos luego nos quejéis ya os podéis prepararnos que vienen los pileros dice uno los tres pelagatos que juegan equivo en España no tienen ni voz ni valor pero es que es tortuya sí señores es que es vergonzoso la gracia que equivo es una mierda o que los usuarios de equivo compran mierda no lo pillo será humor que es inteligente de ese que dicen por las redes y por eso no lo pillo ya sé porque les tenía bloque hostia lo equivoce en 2022 estoy un poco enfermo hambriento señores este tweet por favor este el Perseo Javier no entiende señores no entiende la broma de Aliexpress ojito un tío dice que ha comprado un mando de play y que le han mandado una mierda o sea con el doble juego de palabras tus productos Aliexpress son una mierda el mando de play es una mierda el tío Aliexpress le contesta le dice perdón es que me he equivocado y te he mandado un mando de la equivo no lo entiendo es humor humor de internet señores no entiendo humor de internet yo entiendo tu humor yo te entiendo hermano hermano yo te entiendo por gente como tú las redes sociales tenemos que aguantar a las feminazis que tenemos que aguantar con tu humor yo te entiendo y te creo hermano hermano te entiendo mira que humor más bonito mira que humor más bonito mira mira que cuenta dedicada al odio por las redes sociales por los videojuegos mira mira yo te entiendo hermano te entiendo te entiendo de Sun Gamer Radio X Bo Teco Mondo X Bo El Aros Se Monster Estacy Mexican Gamer Michael Chiba Cazadora Taliza yo te entiendo Daniel Capital de los Plátanos la mitad de las cuentas que hay aquí son de propia él siguiendo cuentas clon suya Fanboy Killer yo te entiendo hermano te entiendo sigues a toda la gente que quiere acosar por internet y a los acosadores del internet también de la Play y de la X Bo aquí tienes tu currículum vitae de toda esta gente toda esta gente que es muy sana y que hace bromas muy sana por internet yo te creo hermano el Perseo Javier cuentecita de la bandita del platanito yo te creo hermano nos vemos